El brigadeiro es un postre a base de leche condensada y chocolate que por su diferente y delicioso sabor fue el impulso de dos mujeres emprendedoras para montar su propio negocio, el cual llamaron Dulce Detalle. Dulce Detalle es un negocio familiar, somos mamá e hija. Nosotros siempre en las reuniones familiares, en los eventos, en los cumpleaños, hacíamos dulces, hacíamos los brigadeiros. Entonces a todo el mundo le encantaba, lo probaba y le gustaba mucho comerlo. Nos decía si les podíamos hacer. Entonces de ahí nació exactamente el 14 de mayo la idea para el Día de la Madre. Le dije a mamá, ¿por qué no hacemos también para venderlo y a ver qué tal nos va? Dulce Detalle tiene aproximadamente tres meses de haberse posicionado como un negocio virtual que se promueve a través de Facebook y que por su delicioso y dulce sabor se ha robado el corazón y el paladar de sus clientes. A los niños les encanta, a mi neta les fascina, entonces a los adultos, entonces empezamos como... Es para todo público, tanto niños como adultos. ¿Por qué la idea del negocio de los brigadeiros? Es poco conocido el negocio de los brigadeiros acá. Hemos visto, igual que hay brigadeiros, pero por ejemplo cuando nosotros vamos a una feria, nos dicen, ¿qué es esto? Es cajeta, son otros productos. Entonces es poco conocido el brigadeiro y es un producto muy rico. El brigadeiro es un dulce que se originó en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era difícil conseguir leche fresca y azúcar para realizar postres. Fue en ese momento que se descubrió que la leche condensada combinada con el chocolate daba como resultado un delicioso dulce. Estas emprendedoras han innovado en diferentes formas y texturas, dándole su propio estilo a este tradicional brigadeiro. Tenemos los vasitos, las cucharitas, las cajitas, los kits, el tradicional que es la bolita en bandeja, brochetas, cucharitas, los pops. Y ahora que ya sabemos de qué se trata este dulce detalle, vamos a conocer cuál es el proceso de elaboración de estos riquísimos dulces de origen brasileño. Siempre hay que tener las manos muy limpias, generalmente trabajamos con guantes para todo el proceso, pero ponemos un poco de mantequilla o cualquier tipo de grasa, manteca, mantequilla, margarina en las manos. Después del proceso que conlleva esto, agarramos una porción, hacemos nuestra bolita. Esto lleva un tiempo de refrigeración para que esté más firme y luego se procede a decorar. Entre los más comunes brigadeiros se encuentra una combinación de sabores de chocolate blanco, pistacho, coco, café, entre otros sabores. Por lo general estos dulces son la opción perfecta para compartir en diferentes fechas especiales, pero sobre todo en familia. A la hora de participar en ferias, por ejemplo, lo vendemos individual, porque la gente está conociendo también el producto. Y nos ha pasado que lo vendemos individual y regresan por la cajita. También depende del evento, por ejemplo, tenemos estas cajitas para un regalito para la esposa, para la novia, para el novio. Trabajar haciendo montajes de dulces en mesas, por ejemplo, de cumpleaños, de bodas, diferentes eventos. Y hacerlos no solo en la pelotita, sino en diferentes opciones que tengan, diferentes presentaciones, que siempre esté enfocado en el trabajo con el brigadeiro. El brigadeiro es un delicioso dulce irresistible de probar. Y como dice la frase de Dulce Detalle, es imposible comerse solo uno. De Janeira Vega, compartiendo con vos.